La enseñanza técnica ocupa el cuarto lugar a la hora de asignaciones de presupuesto de educación en Nicaragua. Incluso sus fondos están por debajo del programa de formación de la Policía Nacional. Para este año, al Instituto Nacional Tecnológico Inatec se le ha destinado un presupuesto de 122.9 millones de córdobas, equivalentes a 3.5 millones de dólares, mientras a la institución policial se le asignó 3.760.6 millones de córdobas, equivalentes a 108.3 millones de dólares. Esa gran diferencia de recursos asignados a la autoridad policial muestra que las prioridades del gobierno de Daniel Ortega es la fuerza, según una investigación del portal Expediente Público. En 2020, al Inatec se le ha destinado un presupuesto de 130.4 millones de córdobas en comparación a lo asignado en el 2021, lo cual representa un recorte de 7.5 millones de córdobas. El dinero para Inatec va dirigido a la capacitación laboral, formación técnica y promoción a la cultura. De 2016 a 2019, la partida presupuestaria disminuyó en promedio un 19%, sin embargo, en el 2020 aumentó en 72%. A criterio de algunos especialistas como Alex Bonilla, entender por qué el presupuesto destinado a este sector experimenta cambios repentinos le es difícil de reconocer, debido a que el Inatec tiene una particularidad que no la tiene ningún otro ente autónomo. Una gran captación de recursos por el aporte del 2% que pagan las empresas privadas en Nicaragua. En ese sentido, la doctora en Educación y especialista en Política Educativa, Melba Castillo, consultada por el portal Expediente Público, señala que eso es lo que constituye el grueso del presupuesto del Inatec, porque el aporte gubernamental es totalmente mínimo en relación al aporte que hacen los empresarios. Castillo refiere que en el país centroamericano no se hace lo suficiente para mejorar la calidad de educación técnica, aun cuando alrededor de 1.2 millones de la población nicaragüense es joven entre las edades de 15 y 25 años. De eso, solo el 16% tiene acceso a la educación universitaria. Por otro lado, hay quienes plantean en tres puntos las razones hipotéticas, por lo cual el presupuesto pudo haber registrado un repunte significativo el año pasado. Primero, podría obedecer a la estrategia de interés del gobierno de Daniel Ortega sobre la juventud en un año preelectoral y electoral. Segundo, que a partir del año 2020 se ha venido promoviendo más la educación. Se ha captado más jóvenes hacia la educación técnica a través de estrategia de llevar la educación al barrio. Y el tercero, porque habría una intención política debido a que el Inatec, al igual que el MINED, han sido politizados partidariamente. De hecho, el estudio de expediente público señala que en ciertas cabeceras departamentales, las escuelas técnicas se han convertido en un tipo de cuota política para miembros de la juventud sandinista, quienes tienen prioridad en el sistema de becas. Marcos Medina, Noticias 12.